Te sigues perdiendo, buscarte más no puedo Me tienes sediento, pensando en tu cuerpo Nada es igual, ven, volvamos a conversar Anímate pa' conversar Porque la verdad quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Que te hiciste, quería Que de tu vida no lo pensamos bien Antes de la partida Buscándome medalla y yo viviendo en mía Desde que yo no estoy, tu cama está fría Está fría, está fría No es culpa mía, ahora todo es diferente Decisión tuya, alejarte de la gente Pero si vuelve más, yo cambio por siempre Yo cambio por siempre, baby No es culpa mía, ahora todo es diferente Decisión tuya, alejarte de la gente Pero si vuelve más, yo cambio por siempre Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Mueres por mí, baby Te hace la inocente y lo sabes Que va pasando el tiempo y es tarde Quizás esto no estaba en los planes Un día te esperé y no llegaste Esa sensación Que te he comunicado tu cuerpo Esa adicción Está llena de dudas y prohibición Creo que hizo falta comunicación Esa sensación Que te he comunicado tu cuerpo Esa adicción Está llena de dudas y prohibición Creo que hizo falta comunicación Te sigues perdiendo Buscarte más no puedo Me tienes sediento Pensando en tu cuerpo Nada es igual Vemos al vamos a conversar Anímate pa' comenzar Porque la verdad Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento A fuego lento mueres por mí Mueres por mí Mueres por mí ¿Qué te hiciste quería? ¿Qué te hiciste quería? ¿Qué te hiciste quería? ¿Aló? ¿Qué te hiciste? 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 Te conociste, le compré unos panty mosquino pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colar Le compré unos panty mosquino pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colar Yeah, Chrissy, Carol G, to' to' ya el frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm yo, ay No es condición de los bro This is the remix Alex, the big pieces Remix Line to trying Puerto Rico y Colombia Así is, qué sé Está roviendo No entiendo elje Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llego y lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol Una par no aguantan presión y la tienen bloquea Un par de psychos toquea No breguen la calle, pero está vaquea La baby está muy dura pa' mí que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera, nadie se entera Con par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de maula sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces La contacto tiene voces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cell No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso De ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera, nadie se entera Un par de amigas Todas solteras siempre la velan pa' que ella siga Pa' que ella siga Me sigue Y me lo voy a volver a Pony Bastino que Me sigue La presión Tengo J.Cortez 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 O asistí en Bad Bunny Na 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 Bad Bunny J.Balby Bad Bunny J.Cortez No me va a ser usted Bad Bunny Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si más si vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad If you love me Let me heal Let me heal I got darkness in my head Don't believe a word you said Still I let you in my bed My bed Yeah Got too many different sides It's got dishonor in your eyes Something has to change tonight, tonight, tonight If you're really being honest, if you really want this Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me hear you 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 Let go, come on Escucha como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No pregunta cuándo, solo dónde Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás Estás conmigo Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás Estás conmigo Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me hear you Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Say come see, say come sa Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Freeze Y Balvin, Willy William, me gusta Freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial Freeze No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blam Y donde está mi gente Me fue a mover la tete Y donde está mi gente Say yeah 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 Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fue a mover la tete Y donde está mi gente Say yeah 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 Un, dos, tres, ruego Un, dos, tres, ruego Un, dos, tres, ruego Un, dos y tres, ruego Ya oh, three, cher Yeah, yeah yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, pero pusieron la canción Eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo triteo a la loca disparo Cómo olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero no Eh, pero pusieron la canción Eh, eh Que cantamos bien borrachos Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojajita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tú mi locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Te pasas toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasas toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre hay que escuchar una canción cámara Para ti Una foto tuya Agravita que me llega a mí Mativa el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no gritabas Tú misma me dices que lo nuestro es esa eternidad Porque devorándonos en cuenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity Porque eso es tu debility En privacidad Lo que tenemos es tu reality Hace con tu vida lo que quiere y yo lo permití Pero tú me llamas Yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos Cómo está el expósito Me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Y eh, eh Ozuna Baby El negrito claro Balvin Yeah J Balvin Yeah J Ciencho Colonia High Music High Flow HIGH ALQUÍMICO DÍMELO DO嗎 闪 Ozuna Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy No veo y me emborracho Bebé, manda a location A ficha en el ni de colección Puesto a tu el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A ficha en el ni de colección Foto a tu el combo y dame mención Relatada en mi pupila griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Está brúntate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Que demanda a location A ficha en el ni de colección Toto a tu el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas son paca Leo con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la Ubi Poderle play a la movie Los míos flow cool off duty La nena grande es los booty La otra vi uno Yo nunca uso otra con él Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly Plain Entre la Kaila en mi chambra Y tú me pongo incendio Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la jodas Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location Afecho a Nelly de collection Chom, 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 chom Yo to' te conguido Mamá en mi chom Oh, 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 oh Hoy tengo una linten chom Oh, 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 oh Damas y caballeros Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantantes de las leyendas I'm only carol G Unión legendaria La chino que Uy Hoy on the drums Yeah, yeah, yeah Hoy on the drums Mousy Real hasta la muerte Real hasta la muerte Escola que Ya, ya, ya Colores Hum, hum, hum Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos la misma taza Contigo me convierte en perro de raza Por más que le traten no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty 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 desde lejos se ve Demasiado bien Si tu cadera se lleva en un 100 Al carajo la pena si quieres maten Cinecalera en el top ten Ey, uff, dale acelera Que te espero afuera Ya que despertaste la fiera Pase high drive Aquí tengo una tera Ya le monta, te ven como tú No se ven Baby, tírate pa' Ponerte en ese ten La cadena de ven Es un make-back No ven Yo te quiero porque En tus amigos también Tu lo ve, 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 tu lo ve Eche pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa panca que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa panca que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Chípame, chípame, es que rompiendo, en la pista, rompiendo Tú lo ves This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm out the night Toda la noche rompemos, al otro día vuelvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm out the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm out the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Mi bares viene dinero Mi parecho de extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunai Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Hey, eres pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All the night Al otro día volvemos Oh, yeah So sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego All the night We bares viene dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah So sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We parted to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical Rooftop I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Not stop Do it like whoop There it is This is the rhythm Real, 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 real Real about the night Toda la noche rompemo Oh yeah Al otro día volvemo Oh yeah You sabe como lo hacemos, baby This is the rhythm Of the night Baby tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend the dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm Of the night Toda la noche rompemo Oh yeah Al otro día volvemo Oh yeah You sabe como lo hacemos, baby This is the rhythm Of the night Baby tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend the dinero Oh yeah We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo You like that space? Guys Ooo needy Stone 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 party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Esto es un party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al cari Montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Pasa debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Nah Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePast, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean No party, party, no bad party Baby, busca tu paraguas Puedo, peso, peso como si fuera agua Hey, como si fuera agua Che, Bobby, man Tiny Mosty, man Y ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué hora son ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Faru tiene el carro Parqueada en la habitación? Yo no recuerdo Solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Que decía píselo Pero qué confusión Creo que cometí un error En vez de los tragos Pero amaneciste aquí en la habitación? Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, 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 que No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando Mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco Estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo Hasta donde tuve consciente Acababa la botella Y de camino a otra venía J Balvin me estaba hablando Y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron No lo sé todavía Que no recuerde tu nombre Mala suerte es la mía Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber Cuál es tu nombre, mujer Eh, eh, eh Pero qué clase rumba Pa, 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 pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, 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 pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Farruko Lanza y el Balvin El negocio socio La familia Sky, rompiendo el bajo No, 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 no Mosty Infinity automatically Type Cuando no la llamo Siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami No me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Jefe, no me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin Tu business man Que en la calle a nadie bese Sky rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty Buen nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Estamos rompiendo No estamos rompiendo muchacho Okay The business One, two, three Let's go Let's go Let's go No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le hago a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos No sé qué te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos despedíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú Te entregaba a mí Solo yo he podido llegar Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada Y ando, tengo contando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Pásate listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana Y la cubana llega a París Llámate al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuándo lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos No, 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 no Fue más que me negues a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz de mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si sales de París me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué se siente Soy un fantasma que te atormenta a ti Dime qué pasó, mami, todo iba normal Que hablaron de mí, te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz, mami, yo no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaba No me decía no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos J-pop me, man Ozuna Ozuna, man Ozuna A comer Austin, baby A ser como él Chris Chieva Ahora dice CBD A Entscheid A nivel B 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 Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes que hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro, ya tú me callas tan mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mar Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no las retro se me embachan De narca te borré, de Facebook te borré De Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quiere volver Nada con lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quiere volver Nada con lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Que pretendas tú llamándome a esta hora Esa actitud, yey, la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Ye, 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 ye Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita molestas y tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada A escondidas vives chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Que pretendes tú llamándome a esta hora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Pero esta vez es muy tarde ya Ya, 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 ya Rompiendo el Bajo Bajo el Bajo, Bajo el Bajo, voy, va, va Se puede morir No me vuelvo a enamorar Yo, de ti No me vuelvo a enamorar This is the ring, man No confíe, me compré la foría Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra Que me lo hace mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hace mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Dime cómo tú te sientes Sabiendo que no estoy yo El tiempo ha pasado Tu nombre lo tengo borrado Ahora soy el feo El malo Ahora soy peor Eso lo sé yo Pero me siento cabrón Porque hay otro a tu lado Y ese no soy yo Venga Ahora voy a salir Pa' la calle Pa' la calle todos los días Y voy a darme la vida Que antes no tenía Pero merecía Venga Puede ser que a veces Por joderte por joder te dio un pingazo Luego de eso más nada Lo siento mamita No estoy en atraso Yo te lo di todo Soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Antes corría por ti Ahora hago lo que quiero Pa' decirte mentiras Yo te soy sincero Si me va mejor Pero si peor Tengo las mujeres que quiero Vivo mi vida y soltero Nadie me pone perro Soy peor Pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas Y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos el taste En la música somos la ley Ando con el conejo en la race Prendiendo unas aguas Después que apagamos una ace Soy peor Pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas Y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos el taste En la música somos la ley Ando con el conejo en la race Prendiendo unas aguas Después que apagamos una ace Pa' carajo el amor Que yo no nací pa' andar con dolor Lo nuestro empezó muerto Fue como esperar agua en el desierto O algo de luz en la oscuridad Cambiaste pasión por intensidad Te mató tu inseguridad No es secreto que a ti yo te odio Como al Grinch Odia la Navidad Tú estás tu culpa mami Porque tenías que ser así Ahora estoy viajando Me ves vacilando Por lo tanto sufre baby Ni creas que te extraño De noche en mi cama Amanezco con Dios por la mañana Una de Brasil Otra venezolana Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Tú lo sabes ya que yo no fumo regular Trajo una onza de escucha A tu amiga la puse a enrolar Me dijo que tú le contaste Y que quiere probar Que te pasas hablando de mí Y que no me puedes superar No me des discretado en Facebook Porque no lo leo Ni me tiré por el ancho Lo tuyo yo nunca lo veo Tú me hiciste peor Y del amor ateo Me cago en tu madre Y en la de Cupido A los dos yo le saco el leo Yeah Bad Bunny baby Ozuna J Balvin Alcangel Yeah Heartless Music Heartless Music Dice Lolo ya Mambo Kings Alex Keller Ahora tú no cambió Le toca a ella Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Yeah Y en un extraño te mando a decir que Ahora tú cambió Le toca a ella Madre y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú cambió Le toca a ella Madre y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le señen a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Baca está fiona Porque todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando y no cae, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A Porque tiene su iPhone, su wipe Pa' perrearla y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí De disco pa' ti decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí en cora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la matadora Ahora todo cambió Le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y lloras tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo mal que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el leo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se pagas porque fuiste un mal querido Para todo cambio Y un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti Te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rapeando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más que ahora está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se faera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Ahora tú cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú cambió Te toca a ella Tu boca y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Te dice que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami, tú dan ganas de comer Eh, porque tú sí que lo sabes hacer Eh, moviendo tu cuerpo como es Eh, dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoge el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoge el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños, pero, pero, pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dicen la reina del rojo por mi actitud de hielo Algunas quieren ser yo, pero no les digo Para qué mentir si no, no Tú te quedaste solo Y ahora tengo a J Balvin y a Niki detrás Y yo les digo que no al mí Me gusta como tu cama suena Cuando en mí ganas no frenas Manejando tus curvas pa' ver dónde me llevas Haciendo mucho ruido Cuidado que los vecinos se enteran Cómo la puse Me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Suena y suena el abril como un estuche Cómo la puse Me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Y me curtes Porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Niki seca Mi cama suena y suena No me he olvidado, pero sin no me he olvidado Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sale de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos, buscando la oportunidad Veo que subes Instagram, no te importa el que dirán baby Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que te calienta en las noches Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde, contéstame Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde, contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era mi diablo y lo de los dos Yeah, yeah Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento J-popping man Sky, rompiendo el bajo M-m-m-mosty Boom, nene Fake Let's go Infinity Music Energia Infinity Y me entregues todo tu cuerpo Vamos a explicar la cosa Ey, bienvenido a lo basis Aprovecha que estoy fácil Pásala bien, no es difícil La nota explota que a mí casi Mira dónde va la nena No le baja, no le frena Bajo el sol brilla como mi cadena Saliendo del agua y acostándose en la arena Mojaita Mojaita Qué bien se ve Mojaita Mojaita, sí Mojaita Qué bien se ve Mojaita Ey, ey Los domingos pa' la playa Ese bikini no es de tu talla Dale la corona y la medalla Bebecita contigo ninguna guaya Y pa' meterle a eso Se necesita Donde están las solteras Ella siempre grita Copa B Cinco tres Larga paradita Tú eres mala Se te nota en la carita Ese booty es un paraíso Como Bora Bora Anda con una amiguita Que le colabora Desacuerde o al amor Ey No se enamora Diablo que abusadora Ese booty es un paraíso Como Bora Bora Anda con una amiguita Que le colabora Desacuerde o al amor Ey No se enamora Diablo que abusadora Mojaita Mojaita Ey, que bien se ve mojadita Mojadita, mojadita Que bien se ve mojadita Siempre papi, tú siempre mami Está caliente, ya la firmo en Miami Diablita, sé que yo pesque Yo quiero ser la toalla que te seque Usé pasarela pa' que me modele Me dice papi, qué rico huele Voy pa' adentro como pebre Una hora y media en los moteles Humo y alcohol, alcohol, debajo del sol, sol Dentro del agua pa' que te mojes Humo y alcohol, alcohol, debajo del sol, sol Dentro del agua pa' que te mojes Y el bikini le queda chiquito Mami, se te ve bonito Si me dejas te loquito Dale, déjame loquito Mojadita, mojadita Ey, que bien te ve mojadita Mojadita, mojadita Que bien se ve mojadita Yeah, yeah, yeah Che papi me Uh, bad bunny boy, boy Bienvenidos a lo así, bienvenido Bienvenidos a lo así, bienvenido Wicked, 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 eh Bienvenidos a lo así, bienvenido Oasis, Oasis Que rompiendo, rompiendo el bajo Vamos a afincar la cosa Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a ser maldades No le paris, dale Ey, baby, cuidado por ahí Cuando el nene sabe El patricito de chingaro y se lo puso Baby, aquí me tienes, dame uso Ey, eso allá atrás no tiene compuso Mami, de allá la uso Eh, eh, explota como benzina La chorrita solo fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina Yo quiero ser tu body pa' darte gasolina Ey, pulo grande y el traje chiquito Ese que soy yo te lo derrito Yo me quedo calladito Dale, papi, que yo no me quito Ey, ni yo sin mover burrito Ten cuidado que hay mucho morrito Ey, me lo pido sin gorrito Dale, papi, que yo no me quito Dale, mami, voy a ti 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 ¿Qué fue? Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Cuando el nene sale Ok, vamos pa'l verso Tú tienes un flow demasiado perverso Y yo tengo un reggaetón demasiado extenso Todo lo que te tiras es que va al frenzo Ey, diabla, que es lo que tú hablas Tú sabes bien que te quiero dar tabla Perro que muerde, casi nunca labra Quiero hacer maldades como una pobre diabla Dale, mami, voy a ti 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 ¿Qué fue? Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a ser maldades No le paris, dale Ay Baby, cuidado por ahí Cuando el nene sale Ay Ay Yo Bad Bunny, baby She babbin' me Bad Bunny, baby Bad Bunny Bad Bunny Ay Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti Yo sé que puede Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti Ya Oasis Let go Let go Let go Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también Porque Como un bebé Mami ya, mami ya Ya Me cansé de pelear No Baby ya, baby ya Ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodes como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, yeah Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero mueve así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero mueve así, yeah Baila pa' mí Baila pa' mí No Me gusta la manera en que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Baila pa' mí Trátame bien, hey, hey ¿Qué? Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez Ey, 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 ey Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también ¿Por qué? Como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay Trátame bien, okay Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezo a desvestir Ey, pa' que te voy a mentir Ey, chica ya Y yo le bailo pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueves así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueves así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí J Balvin, baby Ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Pa' qué Si estamos en otras etapas y yo te olvidé Si por ti me jodí que ahí me levanté Con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones que ya has roto corazones Tratando llenar vacíos que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño ácelo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cola que no fui yo el que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañará, baby Pa' qué me vas a amar Si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor, solo me di mi lugar Buscó otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar, pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular Que me vas a amar Que existía si me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que es escrito en las estrellas A lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti Ya quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo no sé si quiero Yo no sé ¿Qué me vas a amar? Ey, y yo le llego ¿Dónde están las mujeres? Y yo le llego Dime dónde está mi gente Y yo le llego ¿Dónde es que están los cuartos, manito? Ey, y yo le llego Y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Desde Santurcia hasta Medallo Ey, yo le llego Rápido como rayos Baby, tú sabes que yo no fallo Ese booty me tiene a puntún de mayo Y te lo juro que no vuelo ¿Dónde está la plata que la vuelo? Yo estoy arriba en otro vuelo Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo Desde Colombia, parcero Hace rato pasamos los siete ceros Tengo el cuello bajo cero Sorry si sueno gochero Colombia, ya le llego México, ya le llego Argentina, ya le llego Venezuela, ya le llego Dime dónde es que está la bebida Ey, y yo le llego Dime dónde están las mujeres Ey, y yo le llego Dime dónde está mi gente Y yo le llego Ey, dónde es que están los cuartos, manito Ey, y yo le llego Dime, 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 dime Dime, 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 dime Y yo le llego Ey, Benito Antonio, Martínez, Ocasio Ey, directamente del espacio Me pongo los legs como si fueran Casio Ey, modelo de revista sin gimnasio Ring, ring, la calle me llamó Abrí la champaña y se derramó Aquella bandolera a mí nunca me amó Que se joda, yo fui quien ganó Por cada pipa como me place Dime cuál es la vuelta más que se hace Prefiero tirarlo en el putero con los tases Llegamos al home, ya no estamos en segunda base Ey, ey Puerto Rico, ya le llego Chile, ya le llego Santo Domingo, ya le llego Ey, Panamá, ya le llego Dime, dónde es que está la bebida Ey, y yo le llego Dónde están las mujeres Ey, ey, y yo le llego Dime dónde está mi gente Ey, y yo le llego Ey, dónde es que están los cuartos, manito Ey, y yo le llego Dime, 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 y yo le llego G-Bobby Man, Bad Bunny, G-Bobby Man, Bad Bunny José Benito, tú sabes cómo es José Benito, let's go, G-Bobby Man, Oasis No quiero saber de ti No sé qué haces aquí Ya yo te lo advertí Así que, mami, no te me ilusiones Que pa' ti ya yo no escribo canciones Lo que digas me tienes sin cojones Mala mía, bebé, no te encojones Pero en realidad, tía yo te odio, odio Pasé de amor al odio Que me perdone, Dios, pero te odio Que no quiero na' contigo, eso' es obvio Si quieres te lo meto, pero será con odio, odio Pasé de amor al odio Que me perdone, Dios, pero te odio Que no quiero na' contigo, eso' es obvio Si quieres te lo meto, pero será con odio Tengo par de videos sexuales contigo por ahí Tú no te mereces a nadie en San Valentín Pa' carajo con tu novio quiero que no seas feliz Y en la calle se comete lo duro que yo te di Tu viaje de trabajo y los hoteles caros Si yo sabía cuánto ganaba se me hizo raro En un yacht en Miami, al otro ya ando guay No me creas tan pendejo y yo sé lo que hay Rencor y remortimiento Si no estoy y lo mío se fue con el viento Y ando por ahí con otra en tu asiento Me fuimos a comer y me gasté 500 Y es por el maldito odio que ahora te tengo Si voy a hacerte un velor y de ti me vengo Tranquila de noche tú vas a volver Pidiendo que te lo haga solamente por placer Y lo voy a hacer Pero para que entiendas Que si tienes tiendas pa' que la atiendas Te confiaste y te creíste la jodienda A ti ya no tengo espacio en mi agenda Baby No te sorprendas Que hay que esto valía más que todas mis prendas Te confiaste y te creíste la jodienda Y ahora quisiera perdonarte Pero en realidad a ti yo ya te odio Odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Que tengas mala suerte Que sufras en la vida y hasta después de la muerte Borré tu foto ya no quiero verte Lo mejor que me ha pasado fue perderte No, no, no me busques más No me busques más Que no estoy pa' ti No, no, no me busques más No me busques más Si te trato mal No es intencional Es que por más que tú quieras no te puedo amar Si te trato mal No es intencional Es que por más que tú quieras arreglar Ya yo te odio Odio Pasé de amor al odio Odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Pasé de amor al odio Que no quiero na' contigo eso es obvio 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 Tu vibración La vibra que siento de ti Es la misma que nace de ti Que no quiero no fuera Que noobile der nonEM Thomas Que no quiero na' contigo eso es obvio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si Hoooks Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y supe lo que le llega al suelo Una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte sé que te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Me puso malo con una mirada Ojos de diablo como se soltaba Que no era mala, ella me juraba Pero demostraba otra cosa cuando se entregaba Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Cómo me hablas, me desespero Me desespero, baby, yeah Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Yeah, yeah, yeah Si quieres dime a ver Tú estás, yo también Subiste de nivel No le bajas de cien Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas, me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí Y la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y supe lo que le llega al suelo Una mirada que no refleja viejo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir, pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demora Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Se pone demente y no quiere Cuando empiezas a bailar Te gusto, te gusto Y lo nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Si tú no existes en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar Estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Déjate llevar Estas ansiosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas Y como si nada Va pasando el tiempo Se acorta la distancia Que te dan tus besos Que mis labios llaman Empezó en deseo Termino en realidad Ahora vente Y es evidente Que yo te gusto Desde lejos se siente Déjate llevar Que te abone el ambiente Sígueme en plan Que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción Y yo viéndote Si te acercas a mí no pare Y si te digo Está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción Y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo Estás linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y aquí no te vas y te vas conmigo Y aquí no te vas y te vas conmigo Y aquí no te vas y te vas conmigo Cuando empiezas a bailar Cuéntame cómo fue que tú lo hiciste Me gustó la manera en que te moviste Me gustó la manera en que te moviste Te ves bien junto a mí No puedes decirme no Pa' qué resistir Solo te voy a pedir que Cuando quieras hacerlo Cuando quieras hacerlo pienses en mí Que cuando te hable tu cuerpo Pienses en mí Que yo estaré aquí esperando por ti Andaba en busca de algo como tú por ahí Por si vas a besar a alguien Bésame a mí Y si vas a sentir algo que sea por mí No, nunca dudes en venir Recuérdame si olvidas pensar en mí Que te ando deseando En mi mente hay tantas cosas pasando Tan bien que lo estamos pasando Me tienes por ti a llorando Imaginándote Tu piel voy sobándote Hace tiempo yo me presenté Como un juego yo le aposté Enseguida Dime dónde quieres que te siga Vamos Dónde pidas Contigo lo haría cualquier día Me gusta lo fácil que tú me entiendes En ocasiones tú recuerdas solamente que Cuando quieras hacerlo pienses en mí Que cuando te hable tu cuerpo pienses en mí Que yo estaré aquí esperando por ti Andaba en busca de algo como tú por ahí Por si vas a besar a alguien Bésame a mí Y si vas a sentir algo que sea por mí No, nunca dudes en venir Recuérdame si olvidas pensar en mí Recuérdame si olvidas pensar en mí Tú lo sabes Tú lo sabes ¿No? Andaba en busca de algo como tú por ahí Andaba en busca de algo como tú por ahí Por si vas a besar a alguien Bésame a mí Y si vas a sentir algo como tú por ahí Y si vas a sentir algo que sea por mí No, nunca dudes en venir Recuérdame si olvidas pensar en mí Lo supe desde que te vi Moviéndote me convencí Yo sabía que no era amor Yo sabía que no era amor Pero te quería sentir Pégate que así es mejor Aquí no vinimos a jugar Seguimos hasta que salga el sol Termina baby que yo lo voy a empezar Cuando tú quieras No hay tiempo que perder Yo no tengo problema Por si querías saber Cuando tú quieras Nos podemos perder Contigo yo quisiera Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Música Baby de toda eres la mejor Huerpo perfecto y cara linda sin error Con poca ropa por si acaso hace calor Que yo quiero que tú subes y bajes Como elevador, elevador Ponte de frente, ya sea evidente Yo te trabajo en la mente Vamos a lo siguiente Baby no te sientes Tú y yo temperatura ambiente Ponte de frente Que yo te trabajo en la mente Vamos a lo siguiente Baby no te sientes Tú y yo temperatura ambiente Pégate que sea mejor Aquí no vinimos a jugar Seguimos hasta que salga el sol Termina baby que yo lo voy a empezar Cuando tú quieras Cuando tú quieras No hay tiempo que perder Yo no tengo problema Por si querías saber Cuando tú quieras Nos podemos perder Contigo Contigo yo quisiera Hasta el amanecer Ah, 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 ah y a saber cuando tú quieras nos podemos perder contigo yo quisiera hasta el amanecer Quédate aquí te conviene, vamos a dejar que esto pase y mientras tú te entretienes yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí te conviene, si hay guerra podemos hacer las paces yo quiero que tú me enseñes todo lo que tú haces tú haces Tantas son las horas, cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora por si después me ignoras Te escribes también pero me pones tan mal, quédate aquí por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes, como sabes actuar y por más que lo disfrace yo lo sé interpretar Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal, tantas son las horas que ya ni quiero esperar Te conviene y lo sabes que te quieres quedar, no empezó pero ya sabes cómo va a terminar Te siento que quieres acabar encima de mí, ni yo para el tiempo siempre recuerda que Tantas son las horas, cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora por si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo, un par de copas yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo mi nena yo espero, aunque me mates solo sugiero No hay más que hablar, dímelo después, baby ahora hay que aprovechar por si no se vuelva a dar otra vez No hay más que hablar, dímelo después, baby ahora hay que aprovechar por si no se vuelva a dar otra vez Tantas son las horas, cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras, me llamo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora por si después me ignoras J-Bob y me, Sky rompiendo, Tiny, Reggae, Reggaeton, yeah, yeah, como Reggae, Reggaeton, yeah Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho Let's go, let's go Estoy brillando con highlighter No lo ves, un clavel en mi melena No lo ves, subí o quince stories No lo ves, mira que quiero ser buena No lo ves No, no, no lo ves Tú tienes que amarme, muchas de las ciudades Lloran con mi pena, si salgo a cantar Dame el desayuno, mándame grata A lo que te pira, te llevo a cenar Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira, niño, si tú sigues por ahí Me he tomado la moda y te haga avisarte Un día despierto si ya no me ves aquí Estoy brillando con highlighter No lo ves, un clavel en mi melena No lo ves, subí o quince stories No lo ves, mira que quiero ser buena No lo ves Uh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Si tú brillas sola, quiero ser el número uno de tu emisora Si me convierto en surfistas pa' montarme en tu solar Le pido a Dios que te cuide, pero tú te cuidas sola Soy hombre difícil de controlar Te asegura, piénsalo antes de actuar Relájate conmigo que tú crees, sí Junto nos quedamos viendo Netflix Se te caen las lágrimas Si te miro me giras sin decir nada Calla, no juegues con fuego o más Cuidado que al final te vas a quemar Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves Subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves Calla, doble mi José Así sí, la Rosalía, mira Toma que toma Como el zorro No pierdo mi tiempo de zorro Todo me lo gasto, no ahorro Machica, machica, machica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, machica 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 Mágica, mágica, mágica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan Machica que yo soy machica Representa tu bandera De música de nueva era A mí me dan pedo donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, machica 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 Mágica Dale lenta, el golpe avisa Vino con o se chuliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anitta Mágica, machica Mágica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo mami Ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Mágica, machica 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 Mágica, machica, machica Mágica, machica Mágica, machica Mágica, machica Mágica, machica Anitta Arubo Corzobo Negro One Love Trago en mano bañada en sudor, solo quiere pelear Yo sé que tú eres adictal de moho, dale rózame el pantalón Trago en mano bañada en sudor, solo quiere pelear Peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Peligrosa Ella comienza la rumba con sal y tequila La nota nunca la domina Me tiene loquito con su baile Y yo voy pa' allá Cuando ella sale Todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Dale que dale Que aquí todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Mándole la lera Coza una balacera No corre por la ley No conoce la revela Calla Pero a la vez elegante Ya que Balvin se trepe y le cante Le gusta cuando está bien priva el diamante No tiene novio pero tiene amante ¡Oh! Sigue Mirando la piel Okay Oh Sin pensarlo me le pegué Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa Nos vamos de viaje para Cancún, dale mami mueve todo ese boom boom Baby no pares, todo se vale, muévete, rózame, hasta que dispares, dale Tú y yo sabemos que tenemos algo pendiente, se vuelve loca cuando el tigre retira caliente Dime cómo se siente, dime cómo se siente, de las amigas a peligros el sistema de mafiosas Me pega a la pared y se pone rabiosa, yo sé que tú quieres formar el revoluto Tengo hermano vacilando con tu mano, yo sé que tú eres adictal de un boom Dale, rózame el pantalón, trago en mano bañada en su juego, solo quiere perreo Yo sé que tú eres adictal de un boom, dale, rózame el pantalón, trago en mano bañada en su juego, solo quiere perreo Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa Muy peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa Señores, ustedes siguen con hambre y sueño Desde muy arriba Mirando como juegan W Jandel, J Balvin, Chris Jedi, Joby Music, La Francia Sabe lo que hace, y como me pone, y haga lo que haga, a nadie le dice nada Siempre me complace, enseña sus intenciones Como en noches pasadas, yo era quien deseabas, yeah Como en noches pasadas, yo era quien deseabas, yeah Como en noches pasadas, 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 eh Sabe lo que me hace es mini, y con sus amigas moverla en su bikini Me envía un par de fotos, la rumba es una mami Se desaparece y aparece lo hodini, lo hodini Hace y deshace, me tiene en su mente y por eso es que deja que pase Le nace, hacemos de esto algo frecuente Hace y deshace, me tiene en su mente y por eso es que deja que pase Le nace, hacemos de esto algo frecuente Y yo quiero amanecer al frente de ti, otra vez yo sé que tú también, también Y yo quiero amanecer al frente de ti, otra vez yo sé que tú también, también Como en noches pasadas, yo era quien deseabas, yeah Como en noches pasadas, 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 eh Dime cuándo ves, me pregunto desde que se fue No le bastó con aquella vez, de una semana pasamos a un mes Y hoy me quiere ver, yo también la quiero tener Vi su mensaje cuando desperte, y sin pensarlo yo le contesté Yo quiero amanecer al frente de ti, otra vez yo sé que tú también, también Y yo quiero amanecer al frente de ti, otra vez yo sé que tú Sabes lo que haces, y cómo me pones, y haga lo que haga A nadie le dice nada, siempre me complace Seña sus intenciones, como en noches pasadas Yo era quien deseabas, yeah Como en noches pasadas, 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 eh Todos ! ! ! ! ! ! Se repite la función, apaga la luz y empieza la acción Con ese cuerpo sigue televisión Los datos se te quieren salir del pantalón Nunca olvidé aquella vez Que un beso tú me robaste, baby Yeah, baby Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasó aquí Si muera por tenerte Imposible es quererte Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasó aquí Si muera por tenerte Imposible es quererte Tú eres mejor que Nochebuena O que una noche en Cartagena Cuando tú sales, luna llena Eso me motiva, me envenena Nos entendemos, rico lo hacemos Cuando nos vemos, no existe los frenos Nada de cremos Cuando no estás siempre te echo de menos Eres mi realidad Y nuestra realidad se ha convertido en necesidad En mucha intensidad Hay que bajar, hay que bajar de más Recuerda, no hay que ser evidente Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasó aquí Así muera por tenerte Imposible es quererte Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasó aquí Si muera por tenerte Si muera por tenerte Imposible es quererte Así quiero volver a verte Es un saqueto para siempre Cuando la pasas ven conmigo Es porque nos gusta lo que vivo No escribas a la hora del día No escribas a la hora del día Que hay policía en la vía Ok mi vida Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasó aquí Así muera por tenerte Imposible es quererte Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasó aquí Así muera por tenerte Imposible es quererte No escribas a la hora del día No escribas a la hora del día